Nosotros estamos rechazando, como si andes y parte de la intergremial que estamos representados acá en esta mesa, los rechazos violatorios al debido proceso. ¿En qué sentido? En que algunos directores departamentales están abusando de poder para poder destituir a algunos directores interinos sin antes haber un debido proceso, unas demandas ante la Junta de la Carrera Docente, apelaciones ante el Tribunal de la Carrera Docente y apelaciones ante la Sala de lo Contencioso y de lo Administrativo. Por lo tanto, solicitamos y sugerimos a los directores departamentales que están cometiendo este acto arbitrario someterse al debido proceso antes de ejercer o dar un dictamen desfavorable con relación a algunos directores interinos a nivel nacional. Como Frente Magisterial Salvadoreño, también nos estamos uniendo al esfuerzo de los compañeros de la intergremial, acompañándolos como Frente Magisterial Salvadoreño. Y también hacemos el comentario de que este año en los centros escolares se ha incrementado el acoso laboral. Desde el principio del año pasado hemos visto este incremento del acoso laboral, pero también este año se deja notar la falta de planificación del Ministerio de Educación y tenemos ahí que los compañeros y las compañeras docentes en los centros escolares estamos sufriendo de esa situación de tener que salir adelante con las planificaciones y eso lo estamos viendo con las maestras de parvularia y de primer ciclo. Por otro lado, también queremos denunciar la falta de infraestructura adecuada en los centros escolares a nivel nacional, pero que esta falta de infraestructura adecuada se debe a la responsabilidad del Ministerio de Educación y del Estado mismo y aquí viene la denuncia que si maestros, directores o subdirectores hacen alguna denuncia de la necesidad de infraestructura o de mejorar la infraestructura de estos centros escolares, se les está presionando, ¿verdad?, de parte de las direcciones departamentales a que eviten hablar, que eviten comunicar la necesidad que tienen como centros escolares. Así que eso lo vemos como un atropello a la libertad de expresión que tenemos como docentes, como directores, subdirectores y la comunidad educativa puede expresar las necesidades que están sufriendo, ¿verdad?, como centros escolares. Y deber del gobierno y deber también del Ministerio de Educación es brindar esa infraestructura adecuada y en óptimas condiciones. Por lo tanto, también nos unimos como Frente Magisterial a que sí se dé, ¿verdad?, esa revisión y ese aumento salarial porque vemos el alto costo de la vida, ¿verdad?, que es necesario que los docentes se les nivele su salario para que podamos hacerle frente a la carecía, ¿verdad?, y el alto costo de la canasta básica. A más represión, más lucha, el Magisterio luchando, también está enseñando. Recordemos que a finales del año pasado, exactamente por el mes de septiembre, el señor Presidente de la República decía que iba a reparar una escuela y que iba a entregar una escuela en óptimas condiciones diariamente. ¿Cuántas escuelas deberíamos de tener ya de esa manera? Lo que estamos viendo es que es un maquillaje que están haciendo de pintar, de hacerle un maquillaje, pero no son todas las escuelas. Aquí en la zona metropolitana tenemos que solamente 70 escuelas van a ser intervenidas de un alrededor de 600 escuelas. Aquí vemos que es más un mecanismo de propaganda y de anunciar algunas escuelas que están siendo intervenidas, pero las más de 5.000 escuelas que tenemos a nivel nacional no están recibiendo atención en el área de infraestructura. Entonces es ahí donde tenemos la necesidad. Hay más propaganda, más promesas que no se están cumpliendo y por lo tanto exigimos la reparación de todas estas escuelas por la dignificación del Magisterio y por una mejor calidad de la educación pública salvadoreña. ¿Y si pueden mencionar alguna de las escuelas que ustedes han identificado que tienen estos inconvenientes con verla con el ciudadano, con el muestre? ¿Cómo no? Hace poco yo denunciaba, exactamente el 25 de enero, una escuela de la comunidad del cacerío de acá cerca a las orillas del lago de Ilopango, a Pancingo, que está en condiciones deplorables. También veíamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, la escuela del Cantón Agua Fría, ¿verdad? De la unión, también con las necesidades de infraestructuras y así en Santa Ana. Bueno, es bien fácil, ¿verdad? Detectar las escuelas que están en malas condiciones, escuelas que todavía no tienen agua potable, aquí en la capital de nuestro país. Entonces no se diga al interior del país donde están sufriendo también en condiciones, la mayoría de las escuelas están en estas condiciones. Y por eso decimos y denunciamos que no es posible que el Ministerio de Educación nos esté frenando a que también denunciemos, ¿verdad?, que las condiciones en las que se encuentran las escuelas. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo la antipropaganda de que ellos están, ¿verdad?, anunciando que están maquillando algunas escuelas, pero no es el 100%. Es una mínima cantidad comparada con las más de 5.000 escuelas a nivel nacional que necesitan la intervención de infraestructura. Señor, una pregunta adicional con el señor Rodríguez. Mencionaba sobre la que ustedes han enviado la carta de la paz con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación les propusieron los sueldos que deberían de ser adecuados. ¿Sabes cuáles son estos? Bueno, nosotros el 29 de octubre del año pasado instalamos la mesa de negociación con el Ministro de Educación, la cual fue atendida en su momento por el Director Nacional de Desarrollo Humano, asignado por el señor Ministro de Educación. Ahí 15 gremiales magisteriales consensuamos una sola propuesta. En esa propuesta, pues, estamos pidiendo que se toquen todos los rubros de los salarios de los docentes. Entre ellos está el sueldo base, el sobresueldo, la ruralidad, está el incentivo a la labor docente, están las modalidades flexibles, los compañeros que trabajan los días sábados y las nocturnas, los compañeros directores y subdirectores, las horas clases. En fin, son varios rubros que nosotros le hemos asignado un porcentaje o una cantidad que nosotros queremos que se le aumente. La totalidad de esa solicitud ronda los 414 millones de dólares. Entonces, el impase que hemos tenido es que el gobierno, y no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos siempre han dicho que no hay dinero para el Ministerio Nacional. Pero nosotros creemos que ese ya es un cuento viejo, que no se lo creemos a ningún gobierno porque sí tienen dinero para despilfarrar en otras áreas. Pero apostarle a la educación es lo que menos hacen los gobiernos en turno. En ese sentido, pues, nos hemos vuelto a reunir. Estuvimos 11 gremiales reunidos últimamente, solo 4 de las que firmamos la primera propuesta no asistieron a la reunión que tuvimos el día martes. Y ahí hemos consensuado otra propuesta salarial que es menor a la que hemos presentado y por eso es que le hemos pedido al Presidente de la República que sea él que atienda hoy la mesa de negociación porque no vamos a permitir, pues, como lo dije al principio, que se viole el artículo 33 de la ley de la carrera docente porque es parte de nuestra ley, y es una ley especial y no le hemos permitido en el pasado a ningún gobierno que viole nuestra ley, mucho menos se lo vamos a permitir al gobierno del Presidente Bukele. Si no nos escucha, si no se agota la vía del diálogo, nos vamos a ver la obligación de salir a las calles a exigir que se cumple el artículo 33 de la ley de la carrera docente. Gracias.